Música Bueno, buenas noches Encarnación Hoy vengo acá a hablarles de Techo Una organización que bueno, está trabajando acá en el país Pero más allá de hablar de cuestiones como más O técnicas, o hablar de la organización en sí Poder compartir con ustedes aquello que en su momento a mí me movió Me conmovió y me convenció de cierta manera A trabajar incansablemente junto a muchas personas Para construir un mejor país Entonces les hablo de Techo, Techo Paraguay Bueno, probablemente si lanzo la pregunta acá al auditorio De qué hace Techo, la respuesta al unísono va a ser Construye casas, estoy segura que así va a ser O probablemente busca construir más casas O trabajar en el déficit habitacional Y qué sorpresa si les digo que en realidad Techo no hace eso O sea, en verdad sí construimos casas Trabajamos sobre la problemática habitacional en el país Pero hay mucho más que contarles Mucho más que hacemos que vamos allá De la construcción de una vivienda O del trabajo junto a muchos jóvenes Para mejorar la situación habitacional en nuestro país Techo en verdad trabaja para superar la situación de pobreza Que se vive en nuestro país Esta foto, esta imagen que vemos en pantalla Es de un asentamiento real en nuestro país La zona de los bañados Donde viven más de 7.000 familias Y trabajamos en el combate a la pobreza Enfocándonos territorialmente en la zona de los asentamientos Entendiéndolos como aquellos territorios Aquellos espacios geográficos Que concentran a la situación de pobreza Y permite que esta se expanda, crezca Quizá albergada también O contenida por la indiferencia de muchos sectores Y si hablamos de combatir a la pobreza Entendemos que hay un primer problema Que tenemos que resolver O una primera barrera Que tenemos que superar Que tiene mucho que ver Con el problema de la invisibilidad O el acostumbramiento que vivimos en nuestro país O casi La creencia de que la pobreza siempre va a existir Es imposible combatirla Entonces hay una cuestión Una raíz fundamental que nos toca trabajar Que tiene que ver Luchar contra la indiferencia Contra aquella invisibilidad que hablamos Que tiene mucho que ver con la pobreza Y esta frase que dice El gran riesgo del acostumbramiento Es la indiferencia Es una de las razones fundamentales Uno de los focos de trabajo del techo Al mismo tiempo Si entendemos que hay que combatir con la indiferencia Sabemos que hay cuestiones de base Que hay que trabajarlas Y que tienen que ver con fomentar un desarrollo De aquellas comunidades Que se ven en situación de pobreza Es decir No podemos solamente combatir la indiferencia O solamente trabajar para promover la conciencia En nuestra sociedad Sino que también Tenemos que trabajar En las bases Junto a aquellas familias Que viven en situación de pobreza Buscando promover Un mayor desarrollo En sus comunidades Entendiendo la pobreza Desde un enfoque multidimensional Y no solamente Como aquella carencia de recursos Sino que muchas veces Con la ausencia de oportunidades Para poder acceder A una mejoría En su calidad de vida Que viven las familias Entonces Sin un desarrollo comunitario Está claro Que tampoco tendremos La superación de la pobreza Entonces la pregunta Y la consigna es ¿Cómo hacemos O qué elemento Utilizamos Para lograr Estos dos objetivos? De generar una conciencia colectiva En la sociedad De buscar combatir Esa invisibilidad O ese acostumbramiento A ver pobreza En nuestro país Y al mismo tiempo Trabajar con aquellas personas Que viven en esa situación Buscando fomentar Un desarrollo En su comunidad Trabajando con la organización Con la participación Y buscando promover La autogestión Que en verdad sabemos Es lo que va a lograr Que estas familias Salgan de la situación De pobreza En la que se encuentran Y ahí tenemos El gran desafío De encontrar algún puente Que nos une A estos dos objetivos De combatir la invisibilidad Al mismo tiempo Que fomentamos Un desarrollo comunitario Y ahí nos toca O podríamos ver Sobre qué dimensión De aquellas que contempla La pobreza Podemos enfocarnos Y está la situación Que tiene que ver Con la dimensión De falta de acceso A una vivienda digna O la precariedad habitacional Que afecta a muchas familias Y podemos enfocarnos En esta Entonces la casa La vivienda Que es un elemento Tan duro, concreto Que es casi inimaginable Poder pensar En una familia Que no tiene un techo Donde desarrollarse Donde desarrollarse Junto a su familia Puede ser una puerta De entrada Bastante interesante Para comenzar a trabajar Entonces la casa Y esta foto Que estamos viendo Son reales Son imágenes De viviendas De familias En nuestro país Esta foto es De un asentamiento En Arehuá El que veíamos anteriormente Es un asentamiento De Asunción Esto se replica Así en los demás Departamentos del país La vivienda Es un elemento Que convoca Como que te mueve Lo que decía De poder pensar Que una familia No tenga Lo más mínimo Que son paredes sólidas Y un techo seguro Un piso seco Parece difícil De imaginarnos Entonces Esta dimensión De privación En términos De vivienda Es una dimensión Que tiene Un componente Muy fuerte Sobre el cual Podemos trabajar Cuando hablamos De cuestiones De pobreza Cuando hablamos De cuestiones De indiferencia De invisibilidad Entonces este hecho Toma la casa Como un elemento Muy fuerte Y cuando hablamos De la casa Bueno, para lograr Que una casa Se inaugure Se construya Está todo el proceso De construcción Que se da Y este espacio De construcción No es otra cosa Que un espacio Donde varias realidades Se conjugan Es un espacio Una experiencia Que te permite Derribar Muchos prejuicios Muchos preconceptos Al mismo tiempo Que fortalecemos El tejido social En nuestro país Y plantea El inicio De un trabajo Conjunto Donde es Indispensable Poder enfocarnos También en lo que Hablábamos De la autogestión La organización La participación Dotar de herramientas O construir herramientas En conjunto Con aquellas Poblaciones Que viven En situación De pobreza Entonces Esta casa Que vemos Que es la vivienda En verdad Que construye Un techo Para mi país Una vivienda De emergencia Que está construida Por paneles Prefabricados De madera Que trabajamos Con madera Reforestada Es la excusa Perfecta Para poder Combatir La invisibilidad A través del Involucramiento De diferentes sectores Al mismo tiempo Que trabajamos Desde las bases Con la comunidad Buscando promover Un desarrollo De estas poblaciones Una respuesta inmediata A un problema urgente Que impacta positivamente En cuatro aspectos Y cuando hablamos De cuatro aspectos Hablamos Primeramente En el impacto Que genera La vivienda En la familia Que la construye Porque hay una cuestión De coparticipación De por medio El impacto En este caso Vemos a El señor Que sale en la foto Es don Alejo Es de un asentamiento De Luque Trabaja en el sector De la construcción Está acá En el momento Previo De la inauguración De su casa Un impacto Que genera Entre cambiar La situación De habitabilidad En la que se encontraba Es la que vemos También acá En imágenes Vemos que la casa Tiene un impacto Directo en la familia Que inaugura Su nuevo hogar Porque hay cambios Concretos Y tangibles Pero también Reconocemos Que hay un montón De intangibles Que se generan Alrededor Que quizá Tienen igual Valor O mayor Valor Del hecho Concreto De poder Pasar De una casa De tablones De madera En un techo De eternidad A una casa Segura Que no llueve Adentro Que el viento No tira Las paredes Estos son Tarrut Y los hijos De Alejo Ahí celebrando También la inauguración De la casa Entonces hay un impacto Tangible Y una serie De intangibles Que se generan En la familia Que tiene que ver Con el acercamiento Dos realidades Con el contacto Que tiene la familia Con quienes forman parte Del programa De voluntariado El segundo impacto Que no es menor El segundo aspecto De tener en cuenta Tras el impacto Que genera la casa En los voluntarios Que forman parte Del programa De hecho Construye principalmente Con jóvenes En edad universitaria También con adultos Que forman parte Del programa corporativo Pero el foco principal Es la juventud paraguaya Buscando generar Un acercamiento A la realidad social Del país Que pueda ser Complementaria A los estudios académicos Que tenemos En la universidad Y poder formarnos Como profesionales Según el contexto país Al cual nos va A tocar servir Entonces hay un derrumbe De prejuicios De preconceptos De paradigmas Que se da para el voluntario Que forma parte De esa experiencia Que participa De ese espacio De construcción De unión De vínculo De dos realidades Que se dan En un fin de semana De construcción Entonces el voluntariado Entendido como Un mecanismo De participación ciudadana Y de promoción De la conciencia Y la acción social Es fundamental Esto es un intangible Que no se ve Cuando miramos la casa Pero que si Somos capaces De ver Cuando entendemos Lo que sucede Alrededor De lo concreto Y tangible Que vemos En el inaugurar Una vivienda El tercer aspecto Que no es menor Tiene que ver Con el impacto Comunitario Que se da Viendo la casa Como un primer inicio De un largo trayecto De trabajo conjunto Buscando el desarrollo De las comunidades Que viven en situación De pobreza Buscando desde el día uno Promover la organización Y la participación De quienes forman Parte del proyecto De aquellas familias Que muchas veces No confiamos en ella Que muchas veces No reconocemos Las capacidades Que tienen Pero que en verdad La mayoría Las veces Terminan sorprendiéndonos Con sus potencialidades Y con las virtudes Que tienen Desde las comunidades Más excluidas del país Entonces El cuarto aspecto Y el último Tiene que ver Con la vivienda Como un elemento Potente y fuerte De denuncia A nivel De sociedad en general El decir Que cada vez Cuando vamos A construir Una vivienda Estamos poniendo En evidencia La ausencia No solo De políticas públicas Desde el Estado Que no dan solución A un problema Importante En nuestro país Que tiene que ver Con la falta De techo Que sufren Muchas familias Sino que también Poner en evidencia La ausencia De muchos otros sectores Que también Pueden tener Un rol protagónico En la transformación De nuestra sociedad O sea Donde están Las universidades Cuál es el trabajo Que estamos haciendo Desde el sector privado Que estamos haciendo Desde la academia Que está haciendo El sector público El hecho Que estemos Un fin de semana Mil voluntarios Construyendo Cien viviendas De alguna forma Está visibilizando Y poniendo Sobre el tapete Una situación Alarmante Que nos convoca A trabajar Como paraguayos Y paraguayas Incansablemente Para superarla Entonces El cuarto aspecto Tiene que ver Con ese elemento fuerte De denuncia Y hay una frase Que siempre La mencionamos Que nuestro trabajo Es nuestra mejor denuncia Poder decir No estamos conformes Con esta situación Pero no estamos dispuestos A simplemente Quejarnos Sino que estamos dispuestos A levantarnos A trabajar Y a construir Un mejor país Con lo que está A nuestro alcance Que sabemos Que no es suficiente Pero sabemos Que cuenta Y que es importante Poder lograr Transformar esos sueños Esas ideas En acciones concretas Entonces Entonces la pregunta Final Realmente Somos capaces De ver Más allá De lo obvio Y esta pregunta Creo que se extrapola Mucho más allá Del hecho concreto O del ejemplo Concreto De techo Si nosotros Miramos la casa Y vemos solamente La casa Y lo concreto Aquello que Simplemente Nuestros ojos Son capaces De ver Nos estamos perdiendo Probablemente La mejor parte De todo este proceso Nos estamos perdiendo Probablemente El mayor impacto Que tiene el hecho De poder acercar Dos realidades Que no se encuentran En nuestra sociedad En el mundo habitual Y poder trabajar Para construir Un mejor país Y terminando Nada más En lo que vemos acá La construcción De viviendas de emergencia Que es lo que les hablaba Lo que les comentaba La experiencia El impacto que tiene Es apenas el primer paso Esto que vemos En pantalla Es el modelo De intervención De techo Que arranca Con la construcción Masiva De viviendas de emergencia Y que posteriormente Con este elemento potente Que les hablaba Que genera Todo esto Todos estos tangibles E intangibles Que conversábamos Desemboca En la segunda fase Que son las mesas de trabajo Donde ya entramos a trabajar Con educación Capacitación en oficios Asesoría legal Microcréditos Fomento productivo Y otros planes Que se capitalizan O que crecen A partir de Un derrumbe De prejuicios Y una predisposición A trabajar Por fortalecer Nuestros tejidos En la sociedad Dejando de lado Aquellas diferencias Que podemos tener Y enfocándonos En aquellas prioridades Que debemos tener Como país Como es luchar Contra la pobreza La solución es definitiva Como última etapa Y con esto Voy terminando Ahora estamos trabajando En En cinco departamentos Del país En Itapuel Desde el 2010 Con muchas ganas De acercarnos A más comunidades En situación de pobreza Y poder trabajar Todos En conjunto Para construir Una sociedad Más justa Donde todas las personas Puedan ejercer Y gozar Plenamente De sus derechos Accediendo A todas las oportunidades Que pueda brindarle La sociedad Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!